Partido amistoso en el patio del Museo Nacional, en la ciudad yemení de Adén. Los jugadores profesionales de Altilal se enfrentan a un equipo de tercera división. Este campo polvoriento es lo único que le queda al club. Su estadio quedó destruido y pasó a ser zona militar. La guerra interrumpió Cinedie, la Liga de Yemen. Este tipo de amistosos representan la única oportunidad de los deportistas para jugar fútbol. Estos chicos no están tan en forma como antes porque no entrenan con regularidad y no participan en partidos de competición. Solo entrenan tres o cuatro veces al mes. El club apenas les paga. Tienen problemas para llegar a fin de mes como la mayoría de yemenís. Prácticamente estoy sin empleo. Fui capaz de vivir bien del fútbol, pero eso cambió. Ya no tengo suficiente para vivir. Es muy duro. Tengo que pensar en algo diferente para ganar dinero. Igualmente me alisto en el ejército. En el sur de Yemen hay varias facciones armadas con objetivos distintos. Algunas exigen un estado independiente en el sur. Otras luchan contra los rebeldes hutíes. El país está dividido y el fútbol no es una excepción. Solamente tenemos contacto extraoficial con gente del norte. Especialmente de las regiones controladas por hutíes. Pero seguimos teniendo una selección. Eso sí funciona. Pero la selección no ha jugado en el Yemen durante años por falta de seguridad. Debe jugar todos los partidos fuera. Shamsan, en la provincia de Adén, aún tiene un estadio. Y los aficionados vienen a pesar de tratarse solamente de partidos amistosos. Me alegra mucho poder ver un partido de fútbol. Me encanta estar aquí con los jóvenes y apoyarlos. La liga profesional del Yemen no existe, pero la gente sigue amando el fútbol. Para muchos es la única vía que les permite evadirse por un instante de la brutal guerra civil. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.